. No, 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 no. No, 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 no. Mira qué celular. Bueno, mira cómo la gente, la gente se descuida. Mira un celular nuevo, déjame ver si está desbloqueado. ¡Ay, está desbloqueado! ¡Está desbloqueado! ¡Está desbloqueado! Ay, concha, déjame ver. Oh, oh. Ay, pero una mujer, pues mira, esta fotografía. Déjame hacerle zoom. ¡Diablo, qué bueno! Solo traje baño. ¡Diablo! ¡Ay! ¿Están llamando? ¡Ay, mi iPhone! ¡Ya no me he fijado! ¡Esta vaina lo rastrean donde quiera! ¡Ey, el patrón! Espérese, yo no soy patrón de nadie. Yo no soy patrón de nadie, no soy patrón de nadie. Mantenga su distancia. Estaba echando una paveta y nos va a limpiar. No, 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 yo no me senté porque te habían costado y cogiste el banco entero y yo no hablo con delincuentes. No hablo con delincuentes. Sí, 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 mírame. Espérese, espérese. No se preocupe, señora. No tengo el celular, mi hijo. Óigamelo, vamos a encontrar donde quiera que esté el celular. No tiene que estar cerca porque fue por aquí. ¿Está seguro? Sí, está cómicado del reloj. Déjame darle aquí para que empiece a rastrear. Miren. Está cerca, parece así. Oye. ¡Ay! Espérate, no te me vaya, papi. Espérate. Va a limpiar. Espérate un momento. Márcame aquí. Márcame aquí. Márcame aquí el número, no te preocupes por eso, muchacha. Cinco, veinticinco, 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 repitiendo. Cinco, veinticinco, veinticinco, veinticinco. Te puede ir, te puede ir. ¡Espérate! La limpiación. Espérate, espérate. La limpieza va ahora. La limpieza va ahora. Esta sociedad que limpiala. Ese celular que tiene el grito lindo en la limpiadora. Sácamelo de ahí. ¿Qué de ella? Sácamelo de ahí. ¿Qué de ella? Sácamelo de ahí. Déjame explicar. ¿Qué explicación tienes tú que darme si el celular estaba en tu limpiabotas, papi? Sí, sí, sí. No, por eso, no es lo que usted piensa, comando. Pregúntale a él. Ah, pero, ¿a quién? No, exacto. ¿A quién? Y yo tengo, y yo tengo bailar el celular. ¿Ustedes son socios? ¿De dónde? Jamás. Jamás. ¿Ese es el caballero? Vamos juntos. No, no, jamás. Entonces, tú tenías el celular en tu limpiabotas, ¿verdad? Así mismo, yo soy testigo. Si usted quiere que vayamos a declarar el celular. No, también, no se preocupe. Así que andan todos ladrones. La doña, el celular ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenga su celular. Entonces, mira papito, mira papito. A ella se le extravió el celular. Ella dijo en la policía que a ella no se lo robaron. No, 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 no. Si tú te lo encontraste y tú lo tienes ahí, no hay problema, porque la doña me dijo a mí, me dio diez mil pesos, que son para la persona que le tuviera el celular. No, 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 no. No, 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 no. Y en verdad yo no encontré lo que pasa que me daba vencuente. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí tiene los diez mil pesos con la voz al limpiada. Y gracias por... Y gracias por... Y gracias por... Te cuide. Muchas gracias. Cuida el celular. ¿Está bonito? Muchas gracias. Gracias, comando. Comando, ¿aplicarle más por? Espérate, espérate. La justicia. La policía. Hay gente que vive hablando disparate de los policías, pero los policías están trabajando, fajao, sudando, de sol a sol. Un salario bajito, pero como quieran ellos, ¡pam! Resuelven. Eh... Flaco, lo mío. ¡Oye, hija! Flaco, dale rápido que tengo que ir al supermercado. Que va a limpiar de qué coñazo. Te estoy hablando que yo... Ok, ¿cómo llegó? Fierro, yo ando en la calle montándome de carro en carro. Aparece el tesoro. Bueno, inclusive fue en dos celulares que yo me encontré. Mira, dos celulares. Entonces, pero yo no sabía que era el iPhone y los rastrean demasiado. Entonces yo acá, pa' y vengo. Vi que eso no, me lo van a rastrear, lo metí en la limpiabota, pero yo no sabía que fue que se le atrevió la doña. Ah, porque yo soy pendejo. Dije que te lo hallaste tú ese celular. ¡Me lo hallaste! ¿Cómo llegó ese celular a tu limpiabota? Discúlpenme. Por cierto, se me olvidó decirle, por si acaso, que fueron dos celulares que se perdieron. Ah, esa doña se hacía descuidado. Mire, yo hallé los otros, mire. Sí, ese se le pidió el coronel. Camina pa' que se lo explique. No, 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 no. No, 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 no.